Segunda parte de nuestro video de explicaciones sobre perspectivas con artistas varios. En este caso habíamos dicho que lo más interesante y lo más importante es primero marcar el centro de la hoja. Nosotros lo utilizamos en nuestro taller todo el tiempo para saber la ubicación de las líneas más importantes del cuadro. En este caso teníamos un punto de fuga, que en obras que ya están realizadas es más fácil porque obviamente que ya están planteadas. Pero en obras que recién iniciamos necesitamos plantearlas desde cero. Los artistas planteamos desde la hoja en blanco. Así que acá vamos a tener que fijarnos dónde está nuestro punto de fuga, dónde está nuestro punto central de la hoja. Y dónde está nuestra línea de horizonte, como lo había mostrado en el video pasado. El punto de fuga. El punto de fuga. Y acá tenemos el centro de la hoja. Estas tres cosas son las más interesantes y más importantes. Porque luego es la construcción de todo. Arranquemos desde cero con esta imagen. Veamos. Aquí vamos a ver el punto inicial de cómo lo vamos a trabajar. Ya tenemos la ubicación. Planteamos esa línea. Una vez que planteamos la línea, nos vamos a centrar en este plano. Fíjense, acá lo vamos a mirar de cerca. Vamos a mirar detenidamente este plano que está acá atrás. El tamaño de este plano tiene que ser con perspectiva por tamaño. ¿Qué significa esto? Solamente va a ocupar esta parte de la hoja. O sea, que del total de su hoja, ustedes van a usar solo este sector para hacer el plano que está atrás. Esto lo tienen que medir. Entonces, teníamos que el centro de la hoja está acá. Si el centro de la hoja está acá, nosotros utilizamos esta parte chiquitita para hacer el fondo. Pueden marcarlo con un lapicito para que esto le funcione. Entonces, si esta parte es la que vamos a trabajar, todo está de frente a nosotros también. Fíjense, acá lo podemos ver. Vamos a ver si nos deja editar de acá. Sí. Buenísimo este programa que nos deja editar a distancia. Tenemos entonces cinco arcos. Lo más importante primero es marcar los arcos para que después ustedes le pueden hacer todos los detalles arriba si quieren. Fíjense que tienen como el arco estos de medio punto. Tienen arriba como unos ladrillitos. Y después tienen como unos cositos ahí en el medio. ¿Sí? Es como si fueran lámparas. Pero la verdad que no alcanzamos a dilucidar exactamente. Y luego tenemos todas estas casetas que están aquí. Algunas de frente y con un poco de inclinación. Fíjense que hay como una iglesia. Y después tenemos una línea acá medio irregular que nos muestra un fondo. Esto sería lo primero que tenemos que hacer. Simple, sencillo, sin más detalles de los que vemos y con líneas sueltas. Como otro detalle interesante, importante, que lo vimos, pero que está bueno repetirlo, es por ejemplo el movimiento del agua. Vamos a poner un color que se note más. Fíjense en que el movimiento del agua en las líneas va a ser de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Sí? Acá hay como otra línea atrás. Pero la verdad que no es necesario. Sí, si no la hacen no pasa nada. Acá lo interesante sí es el agua y que ustedes lo puedan lograr para que le dé la intencionalidad de río que necesitamos. Con esto que les mostré acá ya terminaría en esta parte. Saquémosle zoom y veamos ahora qué nos tocaría trabajar. Lo segundo que deberíamos trabajar sería este sector que está acá. Sí, pero qué pasa acá. Las casas están un poquito inclinadas. Nada grave. En realidad tienen perspectiva también. Sí, pero acá no nos vamos a meter en la perspectiva exacta porque la realidad, fíjense, con solo darle una pequeña inclinación, solo darle una pequeña inclinación al techo, ya la tienen. El punto de fuga estaría acá, porque como es una composición, tiene distintas vistas. Sí, pero con que ustedes le hagan estas dos líneas, esta línea de base y la inclinación en el techo, ya está. Sí, luego vamos a tener las ventanas, que son líneas que vamos a marcar y listo. Ahí ya tendríamos ya los últimos planos resueltos. Ahora, qué pasa? Adelante hay un árbol. Un árbol que tiene líneas más gruesas, más negras, ¿ven? Que tapan la casa de atrás. Entonces, un plano que está más cercano. Vamos entonces acá, antes del árbol y antes de marcar los faroles. Fíjense que todavía ni los hice. No arranquen por los faroles, por favor. Vamos a marcar el punto de fuga, que ya se los mostré, donde estaba, que estaba por acá. ¿Sí? Y vamos a marcar estas líneas. ¿Cómo vamos a hacer? Primero vamos a dibujar el farol que está acá adelante, primero con una línea, ¿sí? Y luego de esta línea vamos a entrar en un detalle. Acá estaría bueno que lo veamos un poquito más de cerca. El farol va a tener en esta parte de acá abajo un detallecito de una esfera pequeña, con una curva que se va para atrás. Es interesante este movimiento, se los voy a marcar en otro color, este movimiento que genera, ven que en las puntas se hace más chico para que se vaya para atrás, ¿sí? Luego de la esfera sube y va para arriba. ¿Bien? Otro detalle, vamos a ver la parte de acá. Para la construcción de este farol, va a ser necesario que tengan en cuenta este círculo y estas líneas que tiene arriba. Y este círculo también. Una vez que ustedes ya localizaron los círculos, solamente les queda ubicar los barrotitos, ¿sí? Acá tienen unos detalles que la verdad no son necesarios, pero bueno, si los quieren hacer, bienvenido sea. ¿Sí? Luego acá tienen la parte que se conecta con el poste. Y lo tendrían listo al farol. ¿Qué va a pasar acá? Acá es interesante el punto de fuga para que ustedes después puedan ubicar el segundo poste, ¿sí? Que fíjense en esta distancia, ¿no? Esta distancia en relación con esta distancia hay mucha diferencia, ¿sí? Entonces acá también está bueno que ustedes puedan verlo desde una ubicación en la línea, en la hoja, perdón. Si ustedes ya saben que la mitad de la hoja es esta, van a ver que tenemos entonces uno a la derecha y dos postes más cercanos a la izquierda. Entonces acá es fundamental esta línea de horizonte para que ustedes puedan ubicarlo, ¿sí? El desafío de esta obra está en la ubicación y en la perspectiva por tamaño. Y después otra cosa a tener en cuenta va a ser el piso. El piso en este caso, las líneas, van a ser rectas. Acá, pequeño detalle, tiene una inclinación. Pero yo les recomiendo que las hagan un poco más rectas, ¿sí? Un poquito más rectas. Todo lo que está de frente a nosotros va a estar recto. Y en este caso, esta moldura que está acá en el borde, ¿sí? Esta moldura también van al punto de fuga. También, el único más complejo, podríamos decirlo, es esta parte de acá. Fíjense. Acá tenemos el punto de fuga en rojo y estas líneas. Van a tener que marcar líneas rectas, que se van juntando, ¿lo ven? Y después, las líneas que entrecruzan. Pueden hacerlos así rectos, también. En vez de hacerle las líneas que entrecrucen. Se los marqué de nuevo en otro color porque se veía un poco mal en rojo. Una vez terminado, pueden marcar los árboles que están por acá arriba. Y listo, ¿sí? Así que también es una obra de desafío para ustedes. Espero que la puedan intentar hacer.